Muy buenas a todos chicos y bueno, era un secreto a voces pero ya se ha hecho oficial El Barça despide a Víctor Valdés como entrenador del Juvenil Para mí, una vergüenza ¡Vamos a ello! Bien, pues como sabéis hice un vídeo hace unos días donde ya había muchos rumores Y había un distanciamiento muy grande entre Víctor Valdés y la directiva Y Patrick Kulíber que es como el gestor y el que lleva el tema de la cantera del Barcelona Bien, pues hoy se ha hecho oficial Víctor Valdés despedido del Barcelona dos meses después de firmarlo Dos meses solamente ha durado Víctor Valdés en el Barça Me parece lamentable y vergonzoso que se trata así a un tío como Víctor Valdés Que es leyenda del Barcelona, ¿eh? Leyenda Se fue de una manera que no gustó mucho, es verdad Pero siempre ha defendido muy bien al club Uno de los mejores porteros en la historia de este club Siendo determinante incluso en finales de Champions Todos los años que ha estado aquí, canterano de la casa Y se le echa por la puerta de atrás Dos meses solamente ha durado El primer mes todo el mundo, la directiva, los medios, hablaban maravillas de Víctor Valdés El sucesor de Ernesto Valverde Que podría estar en el primer equipo Que vaya entrenador Que vaya carácter Que hacía muy bien las cosas ¿Qué pasa? Que precisamente eso fue lo que le condenó Su carácter Tener cojones Y no decir sí a todo Porque la directiva y Patrick Kuliver Lo obligaban a jugar con una formación 4-3-3 Cuando Víctor Valdés quería poner el 4-4-2 Según Patrick Kuliver Dice que la filosofía del Barça Hay que seguirla desde abajo Y que la filosofía del Barça Es jugar con un 4-3-3 Pero es que me parece una tontería Eso Porque el Barça puede jugar perfectamente Y con curefismo y ADN Barça y todo esto que quieren Con un 4-4-2 Si la idea futbolística es la misma Y el trabajo día a día en los entrenamientos es el mismo Da igual la formación Da igual Hace falta estilo de juego Y ya está Ideas Pero vamos Que estén exigiendo a Víctor Valdés Cosas que no le exigen a Ernesto Valverde Entrenador del primer equipo Me parece Vamos El colmo Y encima también La directiva y Patrick Kuliver Le exigían a Víctor Valdés Poner a ciertos futbolistas Tienes que poner a este A este A este Que son muy buenos Les pagamos muchos Y le hemos prometido en la renovación Que van a jugar Y Víctor Valdés Como entrenador Que los ve día a día Dice Bueno Pero si yo considero Que están mejor Este, este y este Y no estos tres Que vosotros La directiva Quereis que jueguen Aquí mando yo Que soy el entrenador Y la directiva dijo Fuera Esto fue lo que pasó con Víctor Valdés Que si Que Víctor Valdés es un tío especial Si Es un tío que tiene sus cosas Tiene un carácter especial Es verdad Pero Ernesto tiene razón Si tu me fichas a mi como entrenador Yo debo mandar sobre mi plantilla Y si yo quiero poner esta formación La pongo Y si quiero que ese tío no juegue Por lo que sea No juega Y ya está Un entrenador Tiene que tener poder Tiene que tener mando Es así Porque ahora los jóvenes Van a ver Que el entrenador que tienen No cuenta para nada Que los que mandan Son los de arriba Y que juegan Los que mandan Los de arriba Los que dice Kluiver Es que me parece Esto acojorante Y me parece Que es una gestión Tan mala del club Que no lo entiendo Luego hay muchos que dicen Claro, Víctor Valdés Tiene unos resultados malos Con el juvenil Por favor Son dos o tres partidos Que es cierto Que ha perdido Que no han jugado bien Pero no deja de ser El juvenil Es decir Echamos a Víctor Valdés De verdad Por tres o cuatro partidos malos En cambio Ernesto Valverde Puede hacer ridículo Otra ridículo Todos los años En Champions Que nos remonten El Liverpool Que nos remonten Todo Dios Y no pasa nada Eso sí Vamos a echar A Víctor Valdés Un tío de la casa Un tío que estoy seguro Que es más acorde A la filosofía Barça Que Ernesto Valverde Víctor Valdés Entrenó con Guardiola Entrenó con Reijard Y con Van Gaal Creo que algo de idea Tiene Y se crió desde abajo En la cantera Cuando la cantera Era la cantera De verdad Él sabe Cómo llevar a los jóvenes Pero bueno Ya sabemos cómo Es esto, ¿no? Esta directiva Acaba de desprenderse De Víctor Valdés Dos meses después Así que espero Que lleguen ya Las elecciones Y estoy seguro Que Víctor Valdés Volverá al Barça Si Laporta O Víctor Font Salen como presidentes Víctor Valdés Volverá al Barcelona Algún día Estoy seguro Para mí Despido injustificado Y despido Injusto Es mi opinión Según todo lo que ha contado La información que hay Es esto que os he contado yo Esto es lo que ha pasado Y para mí Es injusto Este despido Pero quiero saber vuestra opinión ¿Qué opináis sobre el despido De Víctor Valdés? ¿Creeis que es justo? ¿Creeis que no? ¿Creeis que se lo merecía? ¿Creeis que Kluiver tiene razón? ¿Creeis que Víctor Valdés tiene razón? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros el despido De Víctor Valdés Dos meses después? Dejarme todos los comentarios Por supuesto Dejarme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo